¡Suscríbete al canal! Tú eres la mujer de mi vida. Roberta, estoy muy enamorada de ti. ¿Nunca se lo había hecho ninguna mujer? Ay, no, 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 discúlpame, pero eso ya es un cuento tuyo, ¿eh? Es tu choro favorito, ¿verdad? ¿Quieres que se recuerde a quién se lo dijiste antes que a mí, quieres? Roberta, no importa lo que pienses. Y si alguna vez lo dije es porque no sabía lo que está enamorado. No sabía. ¿Qué te pasa, Diego? Ese golpe te atrofió el serio, ¿verdad? Te hizo madurar, ¿o qué pasa? Puede ser, pero... Pero, dejo lo que no me acuerdo nada. Pero, por favor, no te burles, porque... Me voy a sentir muy seguro, por favor. ¿Seguro tú? Diego, por favor, es el galancillo más popular del colegio, o sea. Y lo sabes, lo sabes. Roberta, Roberta. Yo me acuerdo y no me importa cómo era, Luis. Quiero cambiar. ¿Quieres ser el novio ahora para siempre? ¿Quieres? Y en este momento, tienes con nosotros un fuerte abrazo. ¿Quieres ser el novio? ¿Quieres ser el novio? Perdón, creo que cometí una gran vuelta. No, Diego, ven. Ven, 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 ven. Yo también me equivoqué, la neta, perdón. Pero es que todo esto está muy raro, todo eso... Tú ni siquiera te acuerdas de mí. Roberta, eres la única chava con la que quiero salir. Es más, nunca pensé que me iba a encontrar a él tan parecido a... ¿Tan parecido a quién? A ti, Roberta. Te prometo que... que lo difícil va a ser fácil. Si me aceptas, claro. Diego, es que todo eso está muy cañón, está muy complicado. Yo... yo no quiero desahudarte, ¿ok? Y siendo que todo está muy difícil. Roberta... No te acuerdas ni cómo soy, no me conoces bien. Roberta, ok, yo... no me acuerdo de ti, pero... lo que sé es que lo que veo es que quiero. Te quiero a ti. Yo... yo también te quiero. Y ahora, bueno, la última... y ahora, bueno, la última... y ahora, bueno, la última parte... número 6. ¿Y ahora, bueno, la última parte de ti. Yo también te quiero. gusta, Arriba o abajo. Arriba o abajo. Bájame. Diego, no me gusta estar aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué estás de berrichita? Bájame, Diego. Ya, bájame. Ya, no, una, una, una. Ya, bájame. Dos. Están viendo los calteos todos, los del parque. Tienes razón, tienes razón. Ya, a ver, agárrate bien. Ahí está. Oye, tranquila, tranquila, tranquila. Fíjate. Entonces no lo voy a pasar para ti. Gracias, ni siquiera, ¿no? Si quieres, primero te enojas. Los columpios, tranquila. Mira que rico. Que rico, todo hecho pedazos. Oye. Vamos a la rodada de atrás, ¿no? Es que yo quería los columpios. Ay, es que yo quería los columpios. Es que yo quería los columpios. Entonces vamos a la rodada. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Vamos. Oye, oye, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál premio? ¿El algodón? ¿El algodón? Un premio que he querido hace mucho tiempo. Ay, gracias por haber quedado conmigo toda la noche. Ven. Si quieres, tú súbete y yo me quedo aquí por si viene gastón o algo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno. Que descanses. Que descanses. Diego. No le vamos a decir a nadie que tú y yo andamos, ¿ok? No, pero por... Claro, ¿por qué no quieres que todo el mundo se entere de que andas con el chavo que más criticas de todo el colegio? No, 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 no es por eso, pero es que la neta no me gusta que la gente se ande metiendo en mi vida y que ande opinando, entonces yo le voy a decir a la gente que quiero y a la gente que le tengo confianza, ¿ok? Ok, ok, nada. ¿Qué deseas? Señas conmigo. Bye. Que descanses. Señas conmigo. Te lo prometo, te lo prometo, guapo. Bye. 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 Bye.